¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Zinaia y por si no me conoces y el día de hoy les traigo un vlog así como muy casual de unas cositas que les quería comentar. Estoy súper emocionada. Hoy es segundo de mayo. Sí, es segundo. Sí, es segundo de mayo, es miércoles. Estoy demasiado feliz porque hoy vienen a instalar algo que compré la semana pasada que no les comenté por nada en Instagram ni nada. Decidimos, ahorramos bastante y decidimos comprarnos un aire, un split y eso me emociona mucho. Puede ser muy estúpido para mucha gente, pero yo nunca había tenido un aire acondicionado en mi vida. O sea, en Venezuela en mi casa nunca hubo un aire porque, bueno, en mi familia la plata no crece en los árboles ni por el excusado y nunca habíamos tenido un aire porque, bueno, si en Caracas hace calor, pero no hace el calor y el nivel de humedad que hace en Guayaquil. Y si ustedes son de Guayaquil o han ido a Guayaquil, saben que vivir sin un aire es muy difícil porque hace muchísimo calor. Y yo trabajo todo el día en mi casa, en la computadora y, bueno, el color me suda muchísimo. Qué ordinaria soy, pero bueno. Estábamos muy emocionados porque ahorramos, tuvimos la oportunidad de comprar un aire y estuvimos toda la semana pasada buscando en dónde comprar uno. Fuimos primero a las clientes estas típicas que venden todo de contado o nada por crédito y veíamos que los precios eran como muy elevados para el presupuesto que teníamos. Nosotros teníamos un presupuesto... un presupuesto... un presupuesto máximo de 450 dólares. También Michael tenía como unas especificaciones súper fijas que no quería que fuera un aire como que de marca desconocida porque, bueno, uno es de Venezuela y uno sabe que los presupuestos, que después la garantía, que esas vainas chinas, que si son de 2.000 betu y son de 9.000, pero bueno. Entonces, en fin, él tenía sus rollos técnicos ahí y yo simplemente quería un aire que enfriara y punto. Yo solo tenía una condición, que el aire fuera en color gris. ¿Por qué? Porque yo sé que los aires blancos después con el tiempo se ponen como amarillentos. A mí me encantan las cosas de color blanco, los muebles, los electrodomésticos blancos, todo se ve lindo, pero el problema es que con el tiempo, con el sol, se vuelven amarillentos y no me gusta. Entonces, por eso es que yo he elegido hasta el día de hoy todos mis muebles en color negro porque sé que van a durar más tiempo y quería el aire que fuera de color gris para que con el tiempo no se pusiera de color amarillento. Entonces, eran las únicas especificaciones que teníamos. Nos gustaba un aire de una marca que se llama General Electric, que tenía Wi-Fi. Y yo, ay, qué chévere que tiene Wi-Fi, que no sé qué, pero costaba muy caro. Y vimos este de acá, que fue el que compramos, que es este que está acá atrás. Es de Mave. Obviamente, Mave no me promociona porque yo me lo compré con el sudor de mi frente. Y nos gustó mucho este aire, era súper sencillo, de 2021, mi casa es muy chiquita, son como 60 metros cuadrados aproximadamente, es muy chiquita. Entonces, esa abarcaba como para que la sala y me dio el cuarto. Mi prioridad ahorita es poner el aire en la sala porque como yo trabajo acá, mis clientes vienen acá para escoger las fotos y toda esa vaina. Es como que mi prioridad es que la sala esté enfriada, ¿enfriada o fresca? Bueno, bueno, usted me entenderá. Y quedé como un poquito hacia el cuarto. Igual yo ahorita les voy a mostrar un poquito más o menos como está mi casa. Estoy muy emocionada porque, bueno, como les estaba comentando, fuimos a estas tiendas de acrédito y obviamente son muy caras. Hasta de contado salía mucho más costoso. Luego dijimos, bueno, vamos a la bahía porque en la bahía se consigue de todo y siempre es más económico y uno puede como que regatear con el vendedor. Y sí vimos precios muy guau, que de hecho eran tan buenos que no nos los creímos. Porque, bueno, uno es de Venezuela y uno sabe y uno se hace su peo mental y uno dice, ella va a un aire que en todos lados cuesta 500 dólares, este tipo me lo está vendiendo en 300 dólares. Algo tiene que tener. No se lo creo. Entonces, obviamente, la bahía es un sitio que es como de peligro y uno no puede llevar tarjeta y tienes que llevar el efectivo, ¿no? Entonces, me dio un ataque de ansiedad que tenía años que no me pasaba porque era como que tú vas allá y hay un montón de locales y entonces los locales son como que te meten por ahí, en un segundo piso por ahí que uno dice, ay, me roban, ay, señor, me roban, me roban, me roban porque aquí nadie me va a encontrar. Y decidimos no comprarlo en la bahía. O sea, estábamos a punto de ir ese día con todo el dinero, habíamos visto un sitio, un señor que nos llamó la atención, o sea, nos llamó la confianza, que obviamente los precios son mucho más económicos, ahí habían aire mucho más económico de los que nosotros compramos porque, como les comento, eran una de esas marcas locas. Dice, maico, a mí, cualquiera que empleara iba a ser chévere. Y decidimos no ir porque nos daba miedo que el aparato fuera refurbished, que es como que fuera reensamblado, que el aparato le faltaran piezas porque uno no tiene cómo reclamarle a esas ciertas tiendas que es como que, bueno, tú compras tu cosa y la garantía, ajá, de dónde es. O sea, en serio, estábamos como muy estesados. Estábamos estresados. Yo busqué en internet, Michael también buscó en internet, y encontramos que hay una sala de exhibición dentro de la Mave. Estoy viendo que todavía estoy grabando. Una sala de exhibición dentro de la Mave donde tú puedes comprar. Y dijimos, bueno, vamos a ir a acercarnos a ver si es más económico que comprarlo en cualquier otro tienda. Fuimos, eso queda por vía Daule, queda por... Donde el diablo perdió sus calzones, señores. Pero bueno, sí estaba súper chévere, los precios estaban mucho más económicos. Para hacerles una referencia de precio, este aire costó 300... 300, no, 400... No, ¿cuánto costó? 435 dólares. Y este mismo aire de contado en estas tiendas, que ustedes ya sabrán cuáles son, costaban 600 dólares, 500 dólares. Entonces, sí, el ahorro es bastante, bastante grande. Les quería dar solo ese dato, porque Depana está súper chévere, y está muy económico. Compras como directo a la fábrica, no tienes problemas con garantías, porque obviamente se lo compras directamente a ellos. Lo único raro es que esa tienda abre como de las 8 de la mañana hasta la 1. Y si compras, tienes que esperar como 3, 4 horas para que te entreguen el producto. O sea, yo estaba echándole broma a mi novia y le decía, No sé qué tendrá, me imagino que el sistema es un poco lento, pero nosotros lo compramos el miércoles de la semana pasada, lo retiramos el jueves. Yo les voy a dejar acá unas tomas que hice mientras no las estaban entregando, lo hice con el teléfono, porque no creo que podía grabar, en serio, estaba así como medio escondilé. Y bueno, en fin, no los vienen a instalar hoy, una semana después, porque el problema fue que yo tenía como que llamar, para que no los instalaran en dos días. Y a mí se me olvidó que me llamaron el miércoles y me dieron la cita para el martes, pero ayer, que fue el primero de mayo, pues obviamente fue el feriado y estuve todo el día esperando y me dejaron como una olla de pueblo. Y vinieron, hoy ya me llamaron que vienen en camino a instalarme el Airuki. Y estoy feliz, porque ya en los videos no me va a sudar el bigote, porque yo subo horrible cuando grabo, porque obviamente me emociono y hablo fuerte y no sé qué, pero me ha sudado el bigote y las cejas. Entonces ya por fin nadie se quejará de que parezco chorreada del calor. En fin, yo mientras los espero, a los técnicos voy a seguir editando, que era lo que estaba haciendo hasta que me llamaron. Es que por cierto, con esto del calor de Guayaquil, tengo esta silla nueva que la compré, de hecho, cuando recién nos jugamos, nos jugamos en noviembre y ya está rota y creo que es por el sudor, creo que es por mi sudor. Y miren, esta es la silla de la compu, la más sencilla que encontré, de hecho. Y está toda ya rota aquí y ya se está cuarteando por acá. Miren, aquí se está cuarteando. Y creo que es el sudor, porque obviamente, pues aquí va el cujillo y aquí están las piernas y siempre uso shirts y sudo muchísimo, pues porque hace mucho calor y se puso toda fea. Y me da mucha rabia, porque estas sillas no son nada económicas. Déjame enfocarme. Y estas sillas no son nada económicas, de hecho esta de acá me costó como casi 100 dólares, no sé. No entiendo por qué las sillas de oficinas son tan caras. No, no la entiendo, pero bueno, estoy así como... Muy cara. Y no me gusta tenerla así, o sea, se ve fea. Creo que lo voy a comprar un forrito. No sé si lo voy a mandar a hacer un forrito o algo, como para que no se note. Y bueno, aquí estaba editando yo las food puris de una boda que tuvimos hace poco. Y estoy aquí como viendo las fotos de la mesa y de las decoraciones de todas esas cosillas. Tengo mucha hambre, tampoco he desayunado nada. Y son las 11.44. Creo que voy a hacerme como un cafecito con galletas o algo así. Y por si alguien me pregunta, yo edito mis fotos con Photoshop. Este es el cámara raro. Y yo sé que mucha gente utiliza Lightroom, pero a mí me parece más práctico, me gusta más con Photoshop cámara raro. Es casi igual realmente. Miren, aquí está como que sin editar y editar. Ya con los coloritos. Y tengo el pulso de maraquero. Ya se fueron hace como una hora los señores del aire. Tardaron como una hora, dos horas en instalarlo. Fueron unas horas demasiadísimo estresantes. Tenía tiempo que no me causaban un ataque de ansiedad y bueno, lo consiguieron porque fue como muy estresante saber dónde se iba a colocar el aire, las tuberías, el compresor, después hablar con la señora de la casa. O sea, fue todo un desastre. Más el dinero extra que se tuvo que pagar porque yo lo quería en un sitio y no se podía en ese sitio. Fue como demasiado estresante sobre todo cuando abrieron el primer hueco en la pared. Fue como yo nunca había tenido un aire así que no sabía qué tan complicado era poner eso y bueno, ahora son las 4 de la tarde y nos hemos desayunado. Estoy, que aparte ya me pasó el ataque de ansiedad que si ustedes no saben qué es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico es cuando, bueno, puede pasar cualquier momento pero por lo menos a mí cuando estoy muy estresada se me corta la respiración siendo como si tuviera una persona o algo muy pesado aquí encima y el corazón me late muy rápido y es muy feo. Ahí toca calumarse y decir como si nadie todo va a estar bien todo va a estar bien y después del ratito se te pasa o sea, no fue un ataque muy severo porque cuando es muy severo hasta me pongo a temblar pero bueno, estoy acá trabajando y no ha ayudado mucho que estoy editando cosas de comida entonces estoy viendo así los dulces así como pero el gordito está cocinando acá un sequito de pollo así bien rico que estoy como que lo huelo demasiado bien y bueno, les voy a mostrar el aire para que vean cómo quedó quedó cool y así quedó bueno, está en 31 grados porque ahorita lo puse como ya enfrío bastante la casa entonces lo puse como en modo ventilador para que solo eche un poquito de aire y quedó así bien chévere lo único bueno, esta tubería de acá tenía que pasar por la parte de atrás de la pared pero yo no quería conflicto ni que se viera feo el edificio entonces lo que hice es que lo puse por acá adentro ya después compraremos acá una canaleta esto hay que quitarlo aquí está como el control y bueno, la manguerita esta que va acá conseguí este pote de leche después veré qué hago si compro una matica y la pongo ahí pero bueno me encanta es así grisecito como lo quería ah bueno y los señores que nos instalaron dejaron esto acá entonces estoy esperando que lo vengan a buscar no sé no los pude llamar porque como que en el teléfono no permite llamar o sea no sé cómo es la vaina pero llamé a la como a la empresa para que lo vayan a buscar porque si no yo no sé qué hacer con eso y además que creo que eso se lo cobran a ellos después me imagino muero de hambre ¿me acuerdo? ¿hace falta mucho para la comida? si no estoy comiendo ¿todavía? si no estoy comiendo a usted ay Dios mío va a morir mira cómo de flaca me tienes ya que no tragaras como en el niño ahorita me veo demasiado risa porque una chica me escribió por Instagram a decirme que había visto al gordo por la calle que estaba 100% que era segura que era él así que mucho cuidado gordito por donde tú te andas metiendo porque a mí la gente me avisa que andas haciendo tú tengo aquí a la gente que te espía nada con lo mayor rumbia que me lleven los fans para que no me echen tierra no 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 todo te tienen vigilado todo está vigilado a ver cuidado con qué te metes tú por ahí tus mismas fans van a llevar rumbia pendiente pendiente echamos el pollo para que segue el pollito el pollito y aquí está la cerveza que no la haremos publicidad por supuesto y como licuado de todos los vegetales que le pones no cebolla tomate cerveza y maracuyo la cosita naranjilla no sé él es un experto haciendo seco y a mí me encanta es uno de mis platos favoritos me gusta el de pollo pero también amo el de chancho bueno el de chivo el de carne el que tenga y con esta hambre mira cualquiera me la como y bueno mientras el gordazo hace su magia en la cocina cocinando el sequito de pollo yo voy a seguir editando fotos de comida no debería haber hecho esto en este momento y sé que está muy mal no desayunar pero el problema es que cuando yo dejé de hablar con ustedes que les dije como que iba a ver que desayunaba me llamaron me dijeron como señorita está más abajo entonces obviamente con todo el trajín de que ellos vinieron hicieron todo el desastre que hicieron después tuve que barrer como toda la sala y hacer un desastre no yo tengo 23 años yo siento que en este momento yo me debería preocupar nada más por comprarme ropa no por la casa la vaina el aire acondicionado la toma soy una vieja metida en una persona de 23 años relájate por favor comentenme en los comentarios si hay otras personas así porque todos mis amigos a mi alrededor todos son como mantenidos todavía y es como que es un engaño crecer es un engaño no se independicen es un fastidio es mejor vivir mantenidos los padres definitivamente pero mis padres ya no me mantienen hace demasiado tiempo y guala así está esta delicia de acá este sequito de pollo acá con un poquito de madurito que está medio quemadito pero no importa y este es de pollo a mi me fascina lo único que yo tengo una pregunta existencial ¿por qué se llama seco? si más bien tiene mucho juguito alguien que me lo deje acá abajo en los comentarios en serio si tienen alguna respuesta para eso por qué es el seco se llama seco si está mojado y no está seco me lo dejan acá abajo en los comentarios y bueno yo voy a dejar de estar grabando porque en serio nos morimos de hambre y vamos a comer no entiendo por qué razón me estoy intentando grabar la expedida de este vlog y se detiene automáticamente el video estoy como estresada porque yo lo intentaba como cinco veces pero bueno yo con estos pelos de loca y esperando que el video no se detenga me despido espero que les gustara este vlog random en un día random intentaré subir más de este tipo no tengo más nada más interesante que mostrarles en mi idea porque yo acá sigo editando trabajando espero que les haya gustado comentenme acá abajo cualquier sugerencia que tengan para evitar los ataques de pánico que yo sé que eso no se puede evitar pero se pueden como que mejorar yo intento respirar profundamente porque o sea es una cosa seria que si quieren que yo les explique más cómo pasan estas cosas en Western Time me lo pueden dejar acá abajo también en los comentarios dale like si te gustó compártelo con todos tus amigos y suscríbete a mi canal si no lo has hecho porque subo videos todos los sábados a las 5 de la tarde de Ecuador y un día random como hoy así que espero en el próximo video ya no sé qué decir pero esta vez no se apagó la cámara pero se está quedando sin batería así que chau por cierto quiero aclarar en los vlogs no voy a estar dando saluditos porque como los hago así medio random no quiero como que liarme cuando haga los videos tipo los sábados así un poquito más producidos ahí es que hago saluditos ni estos días lo que voy a hacer es como que darles corazoncito